¡Primer round! ¡¡¡¡Mfin! ¡Masi las manos primero! ¡¡¡Masi las manos primero, Maui! ¡¡¡¡Masi, que quede para ahí pensando! ¡¡¡ precise 가는 de un stoppultodos!? ¡¡Masi, comodate por adelante!! ¡¡¡". ¡¡¡Masi, comodate por adelante!! ¡Masi, pasen las manos ahí! ¡¡¡Vamos comodato! ¡¡¡Sacá las manos del pánache! ¡Vamos, Lenito! ¡Vamos, confiamos! ¡Bloqueamos las novas! ¡Los sacamos, mateamos! ¡Por dentro, Leo! ¡Montea la herencia! ¡Ya! ¡Los de manos! ¡Los de manos! ¡Pongan, Leo! ¡Ven! ¡Los de manos! ¡La pera pegada al pecho! ¡Aquí sus chiquititos! ¡Chiquititos, Leo! ¡Chiquititos, Leo! Chiquitito, la pera pegá al pecho. La pera pegá al pecho. Eso. ¡Au! ¡Au, a esto! ¡Bien! ¡Cállate, López! ¡Cállate, López! ¡Tirá, tirá! ¡Cállate, López! ¡Sacá la derecha en punta de movida, Leo! ¡La derecha en punta de movida! ¡La derecha en punta de movida! ¡La derecha en punta de movida! ¡Cabeche para el otro lado! ¡Puta, que los masis! ¡Ya! ¡Puta, López! ¡Vete, López! ¡Inicié con la derecha! ¡Inicié con la derecha! ¡No! ¡Vale, Vasi, dale! ¡Vote, López! ¡Ahí está! ¡La guarda arriba, Leo! ¡Vale, López! ¡Vale, dale! ¡Vale con un trozo! ¡Vale, con un trozo! ¡Concentrate en lo que hablamos! ¡Concentrate en lo que hablamos! ¡Vá, Vasi! ¡Dale! ¡P chuckle al hígado! ¡Saca esa derecha, Leo! ¡Va, PO! ¡Saca esa derecha! ¡Saca la pierna! ¡Aca esa derecha, Leo! ¡Está! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Al hígado! ¡Abajo! ¡Al hígado! ¡Abajo! ¡Fáralo! ¡Al hígado! ¡Acaato! ¡Abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Tranquilo, Leo! ¡Capadito, bien salida! ¡Mana, mano, pierna! ¡Dale! ¡Levantame, Lola! ¡Tranquilo! ¡No, no, no! ¡Salí, dale, dale! ¡Levantame, Lola! ¡Salí! ¡Salí con Lola! ¡Salí con Lola! ¡Salí con Lola! ¡Mano! ¡Vamos, Lelito! ¡Adena, Lelito! ¡Másil! 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 ¡No! 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 ¡Que papadito! ¡Vamos luego! ¡Vamos, vamos luego! ¡ Loki, amigo! ¡El Daniel es contraído! ¡El Daniel no es contraído! ¡El Daniel es contraído! ¡Eso! ¡Eso! ¡El Daniel es contraído! ¡El Daniel es contraído! ¡No ayuda! ¡Es! ¡Eso está! ¡Se des intuition! ¡Eso está! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuerte el bloqueo!